Lo dulce de amar es amar Ay, 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 mamá Cómo me duele tu ausencia La mariposa de tu papi Tiembla en la niebla Déjame que te cante Que mi voz llegue a tu puerta Ok Ay, 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 mamá Cómo me duele tu ausencia La mariposa de tu papi Tiembla en la niebla Déjame que te cante Que mi voz llegue a tu puerta La mariposa de tu papi Ay, 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 mamá Cómo me duele tu ausencia La mariposa de tu papi Tiembla en la niebla Déjame que te cante Que mi voz llegue a tu puerta Ay, mira, los ojos son cristalinos Mira mi corazón que te habla de amor Ay, déjame que le cante a tu cuerpo tan divino Ay, 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 mamá Cómo me duele tu ausencia La mariposa de tu papi Tiembla en la niebla Déjame que te cante Que mi voz llegue a tu puerta ¿Cómo? Para mi nadie querida Ok ¡Gracias!